¡Vamos a ver, linda campesina! ¡Escucha lo que te voy a decir! Campesina, campesina, campesina presumida Tú nomás tienes la culpa para acabarme la vida No te hagan las ilusiones, te lo digo como amigo Por todas tus pretensiones, el mundo es un enemigo No te muestres tan altiva, ni te subas muy arriba Porque las torres más altas, con el tiempo se derriban No te hagan las ilusiones, te lo digo como amigo Porque de tus pretensiones, el mundo es un enemigo Yo no soy tu garro de agua, ni el chorro de tu patrón Para estarme serenando como si fuera un ladrón Yo no soy tu garro de agua, ni el chorro de tu patrón Para estarme serenando como si fuera un ladrón Yo no soy tu garro de agua, ni el chorro de tu patrón Para estarme serenando como si fuera un ladrón Yo no soy tu garro de agua, ni el chorro de tu patrón Para estarme serenando como si fuera un ladrón Unita más, Juancito Beto ¡Jaja! ¡Suscríbete al canal!